Partieron, en el primer lugar por el centro Ministra Alegre, poco tiempo a corta distancia, por fuera ella está conmigo en la curva de los 900, ella está conmigo al primer lugar, segundo poco tiempo, tercero El Canocito, cuarto grabado en el corazón, quinto Bella Garota, sexta Ministra Alegre, séptimo adivinado, octavo, todos en el partidor, noveno Mancaqui, décimo Rey Cordelio, penúltimo usualmente, último Chauran, entrando a tierra derecha, poco tiempo a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo, ella está conmigo, tercero grabado en el corazón, cuarto Bella Garota, quinto El Canocito, por fuera sexto queda Ministra Alegre, los 400, séptimo adivinado, octavo Mancaqui, noveno, todos en el partidor, décimo usualmente, penúltimo Rey Cordelio, último Chauran, pasó al primer lugar, poco tiempo, segundo grabado en el corazón, 200 metros final, usualmente por el centro pasando al segundo lugar y a corta distancia, usualmente va emparejando los dos iguales, usualmente pasando al primer lugar, segundo poco tiempo a pescuezo, tercero grabado en el corazón, pescuezo de ventaja para Ministra Alegre, y gana Ministra Alegre a poco tiempo, tercero grabado en el corazón, en el cuarto parece usualmente, después vienen todos en el partidor, ella está conmigo, El Canocito Adivinado, Chauran, Bella Garota, Rey Cordelio, la última ubicación Mancaqui. Noveno, todos en el partidor, décimo usualmente, penúltimo Rey Cordelio, último, Chauran, pasó al primer lugar, poco tiempo, segundo grabado en el corazón, 200 metros final, usualmente por el centro pasando al segundo lugar y a corta distancia, usualmente va emparejando los dos iguales, usualmente pasando al primer lugar, segundo poco tiempo a pescuezo, tercero grabado en el corazón, pescuezo de ventaja para Ministra Alegre, y gana Ministra Alegre a poco tiempo, tercero grabado en el corazón, en el cuarto parece usualmente, después vienen todos en el partidor, ella está conmigo, El Canocito Adivinado.